Buenos días, les saluda Laura Pérez Rojas con una noticia a la cual les damos seguimiento en CDN. Pasamos a la residencia del expresidente Hipólito Mejía, donde el pleno de la Junta Central Electoral se encuentra allá. Escuchemos. Junta Monetaria, por ejemplo, son personas que administran bancos estatales, son personas que tienen una situación incluso de fiscalización contributiva, que deben tener un poco de delicadeza y de cuidado porque si está obligada y es su obligación, la Junta Central Electoral tiene que velar porque esto se ha equilibrado. Definitivamente. Sabemos que en la medida de lo posible el equilibrio de los recursos públicos no fluye con la bondad y con el equilibrio que debería ser en una vida ideal, porque definitivamente hay personas que tienen más recursos que otros. Pero hay topes de gasto y hay fuentes de financiamiento que si se utilizasen son ilícitos y como tal yo entiendo que una de las garantías que necesita la democracia dominicana es que esta sea llamada una justa electoral, no que se vaya de un lado toda la preeminencia y toda la participación. El que está gastando dinero, y eso es muy fácil de comprobar en los periódicos, en las redes, en las vallas, ha de saber que tiene que declarar lo que gastó y quién le dio el dinero también. O si lo puso él o como fuera que fuese. Además, las personas morales, las corporaciones, no pueden financiar campañas. Está prohibido por la ley. Y tampoco, en todo caso, pueden las empresas extranjeras mucho menos. Aparte de que las contribuciones están limitadas al 1% del tope. Es decir, una persona física, que es la única que puede contribuir, no puede pasarse del 1% del tope. Pongo el ejemplo de que las candidaturas, precandidaturas presidenciales, el tope son 519 millones de pesos. En esta precampaña, no pueden recibir un aporte individual de más de 5 millones, de 5 millones 190 mil pesos. De manera que todo esto será ocultado, todo esto será examinado, y la Junta, cumpliendo con la ley, hará lo que tenga que hacer. Presidente, Transparencia Internacional dice que a través del voto automatizado hay mil formas de poder... No, ellos no hablan de voto automatizado, ellos hablan de voto electrónico. Y nosotros estamos hablando de voto automatizado, que tiene tres características. Primero, es auditable físicamente. Segundo, no está conectado al Internet. Y tercero, no hay trazabilidad entre la persona del elector y por quien votó. De manera que la cosa hay que ponerla en su verdadero contexto. Magistrado, ¿ustedes van a hacer una auditoría al corte cuando entreguen? Sí, nosotros vamos a hacer esto. Nosotros hemos recibido, lo comentábamos con el señor presidente, don Hipólito Mejía. La Junta va a requerir el concurso, eso atendiendo a distintas solicitudes que tiene, de diversas universidades, a los fines de que éstas hagan un expertise técnico. Aparte de que nosotros también tuvimos aquí la misión de UNIORE, que es la unión de los órganos electorales del hemisferio americano. Y fue una misión técnica donde se le hizo un expertise, un examen al voto automatizado. Y dicho sea de paso, el voto automatizado salió robusto al decir de ellos y muy bien plantado. Bueno, ahí estuvimos escuchando al presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán. Recordemos que esta visita al precandidato del Partido Revolucionario Moderno se da luego de quejas de esa organización sobre la visita que habrían hecho al expresidente Leonel Fernández en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Por supuesto, no se pierda estas y otras informaciones a las 12 Noticias Ahora.